Música Invitamos al magistrado Giovanni Mercado Rodríguez a pasar Música Maestrado, buenas tardes, bienvenido Recordarle que tiene cinco minutos de exposición libre Concluidos los cinco minutos, pasamos a la tanda de preguntas de hasta 15 minutos Puede hacer uso de la palabra Gracias, señor presidente Buenas tardes, excelentísimo señor presidente de la República Y del Consejo Nacional de la Magistratura Buenas tardes a los demás integrantes de este Consejo en sus respectivas calidades Antes de hacer mi presentación formal Quiero dar gracias al Dios Altísimo A quien amo y sirvo de todo corazón Porque sin dudas que por sus designios insondables estoy aquí en este podio frente a ustedes Pues no se mueve ni la hoja de un árbol sin su voluntad Del mismo modo, las gracias a las instituciones cristianas que postularon mi aspiración De igual modo, a las instituciones jurídicas, vale decir, colegio de abogados, asociación de abogados, defensoría pública y demás Que me endozaron su apoyo y precisamente postularon también mi aspiración para ocupar una posición en la Suprema Corte de Justicia Trataré de ser lo más explícito y puntual posible con la explicación, con la exposición de mi hoja de vida Soy de la provincia de Montecristi, egresado de la Universidad Central del Este Ejercí la profesión un par de años antes de ser juez Ejercicio que fue muy apasionado Pero en los planes del Eterno, del Dios Eterno, había otra agenda para mi vida Y es así como el 11 de febrero del año de 1998 Ingreso a la Judicatura como juez de instrucción del Distrito Judicial de Montecristi En una de las tantas entrevistas que llevó a cabo en toda la geografía nacional La otrora Suprema Corte de Justicia que encabezaba el magistrado Jorge Suberoiza Duré seis años y medio desempeñando esas funciones Y puedo asegurarles que fue una gestión muy bien valorada por la sociedad montecristeña Y por la comunidad jurídica en sentido general Luego, con la implementación del Código Procesal Penal Pasé a ser juez de la instrucción de esa jurisdicción Gestión que también puedo calificar de exitosa Habida cuenta de que logré precisamente la transición del viejo modelo inquisitorio Al sistema que nos servimos al amparo del Código Procesal Penal e instrumentos afines Con el modelo nuevo Penal Adversarial Luego, al cabo de un año, fui trasladado a la Cámara Penal de ese Distrito Judicial Pasado un año, la Suprema Corte de Justicia me pidió Y a esos fines hubo una reunión con el doctor Pablo Garrido Quien era precisamente el director de la carrera judicial Que necesitaban trasladarme a Santiago para fortalecer la justicia penal Y yo como buen soldado, pues acepté el reto Me trasladaron, duré un año Precisamente en la tercera sala de la Cámara Penal del Distrito Judicial de Santiago Al cabo del año, entonces la Suprema Corte de Justicia Crea el segundo tribunal colegiado de ese Departamento Judicial Ese órgano me tocó conformarlo con los magistrados Herminia Rodríguez y Osvaldo Castillo Tribunal dicho sea de paso que por el crecimiento demográfico enorme de esa provincia Lo cual incide, lógicamente, en la conflictividad social con énfasis en la materia penal Daba al traste que ingresaran a ese tribunal una cantidad de proceso Que desbordaba la capacidad de respuesta de los jueces Y nosotros nos veíamos compelido una y otra vez a fijar más de 20 audiencias diarias Y eso traía consigo que salíamos de nuestras labores diarias Honorables consejeros, 9, 10 y 11 de la noche Mientras los servidores judiciales y demás dormían plácidamente en sus casas Nosotros libramos una lucha titánica por espacio de 7 o 6 años Saliendo en horas de la noche que no veíamos el sol El día que nosotros salíamos, recuerdo, a las 7 de la noche Brincábamos para arriba Recuerdo que el magistrado Osvaldo, que tiene un sentido de humor tremendo Me decía, magistrado, pero solo nos falta que nos pongan tres camas acá Porque para qué, uno es lo que va a dormir a la casa O sea que regresábamos a la calle Muy temprano a asumir nuestras labores Luego entonces Se cumplió su tiempo Si necesita decir algo importante para usted, utilice dos minutos adicionales Gracias, señor presidente Luego entonces fui promovido a la corte penal Actualmente soy juez de la primera sala Fruto de esa experiencia a nivel de corte Y precisamente de los tribunales de instancia Eso sirvió de insumo para escribir el libro El juicio penal abordado desde la perspectiva constitucional Ese libro está desarrollado sobre la base de cinco ejes fundamentales Sentencia a nivel de juicio A nivel de corte Analizada por este humilde servidor Y más de 50 sentencias emblemáticas de la Suprema Del Tribunal Constitucional Y de tribunales constitucionales de otras latitudes En donde se analizan sentencias emblemáticas Que tienen que ver precisamente con el Estado Social y Democrático de Derecho Estamos a sus órdenes Gracias Gracias, magistrado Pregunta Diputada Magistrado Giovanni Mercado Rodríguez ¿Cómo valora usted el proceso disciplinario Que se le sigue a los jueces conforme a la Constitución de la República? Es mi primera pregunta Y por favor, si me puede establecer la diferencia Entre el Pleno de la Corte de Justicia Y las salas reunidas de la Corte de Casación Bien Con relación a su primera pregunta Pues lógicamente que tiene que haber norma Marco legal Que es precisamente normes Normes, perdón, las conductas de los jueces Entonces yo considero que es deber de todo operador de justicia Conducirse con un apego irrestricto a su deber Y nunca salirse precisamente Que son sus obligaciones, sus deberes O sea, de manera que hay un reglamento Cuando hay una ley de carrera judicial Está la Constitución Y esos procesos Desde mi óptica Se llevan a cabo Respetando precisamente El debido proceso Que a veces Por ahí salga a relucir una que otra noticia De situaciones Que precisamente Muchas veces no se asimilan A nivel de la sociedad Pero lamentablemente Somos jueces Y cada quien es responsable De sus actos O sea, en esa parte Más o menos esa es Mi respuesta La otra pregunta La diferencia que hay Repítamela por favor Entre el pleno de la Suprema Corte Reunido Y las salas reunidas de la Corte de Casación Bien Las salas reunidas de la Corte de Casación Le atañe Conocer precisamente Los casos Cuando van Por segunda vez Cuando Un proceso ha sido casado Por segunda vez Se reúnen las salas De la Suprema Corte de Justicia Y precisamente Cuando También Hay Personas Con primer De jurisdicción Como en este caso Los Honorables senadores Los diputados Los propios jueces De la Suprema Corte de Justicia Jueces de Corte Los miembros De la Junta Central Electoral De la Junta Monetaria Y todas esas personas Que tienen precisamente Privilegio de jurisdicción Es una competencia exclusiva De la Suprema Corte de Justicia Conocerlo En última instancia Tiene un conjunto De De atribuciones Por ejemplo La designación De jueces La designación De jueces En ocasión De recusación O sea que Son muchísimas Las facultades Que tiene La Suprema Corte de Justicia En salas reunidas Y me decía Entonces La otra parte Entonces La diferencia En las salas reunidas En corte de casación Correcto Entonces Sí, continúe En sala de casación Sí Cuando se está reunida En sala de casación La Suprema Cuando precisamente Va el recurso Por segunda ocasión No puede enviar Nueva vez Si el asunto Ha sido juzgado Por el mismo punto De derecho No puede nueva vez Enviar El asunto A otra corte Para fin De que examine El punto En cuestión Tiene que asumir Precisamente Ya Tiene que Darle a la sentencia Ya la connotación De cosa Juzgada Eso se da también Cuando precisamente Hay Fallos Contradictorios Contradictorios Que van por segunda vez A la Suprema Y cuando Se apela A una sentencia Que no era susceptible Recursos De apelación En esas circunstancias Gracias Soto Gracias Presidente Como estamos hablando De jurisdicción privilegiada Le voy a hacer una pregunta En ese sentido Aprovechando La muletilla Que me da La honorable Consejera Josefa Castillo Amiga Usted es un hombre Madrugador Parece De todos los candidatos En este proceso Usted fue el primero Se inscribió Número uno Además Un hombre de la línea Estado trabajando También en la línea Montecristi Ahora está en Santiago Usted habló De la jurisdicción privilegiada Me gustaría saber La decisión Que adopta un juez De la instrucción especial A raíz de un proceso penal Que se le siga A uno de los funcionarios Repita esa parte última Por favor La decisión Que emita un juez De la jurisdicción privilegiada Un juez Que lo designa Para conocer un caso Que se le siga A funcionarios Del más alto nivel Que establece la constitución Que le corresponde A la jurisdicción privilegiada Esa decisión Que adopta el juez Vamos a suponer Que la adoptó Pero en el interín Pierde las condiciones Que le da A la jurisdicción privilegiada Era diputado Cesó en su función Como diputado Era ministro Cesó en su función De ministro Pero el juez Ya adoptó Todas las decisiones Y está en el tránsito De la apelación ¿Dónde va ese expediente? Y ante qué tribunal Debe ese ciudadano Que ya no es funcionario Que ya no es legislador Recurrir a esa decisión No, no Evidentemente Que si perdió El fuero que tenía De la condición privilegiada Ese proceso Tiene que ser declinado Ante la jurisdicción Competente Y esa decisión Esa decisión Se impone Se inicia de nuevo O él la puede recurrir Habría que ver En qué Estadio procesal quedó No, ya yo le dije El señor El juez de la instrucción Vamos a suponer Lo envió a juicio O dio auto De no al lugar Vamos a suponer Que dio un auto De no al lugar Ese auto de no al lugar El ministerio público En este caso Que puede recurrirlo No te lo va a recurrir Si dio el auto De no al lugar Y estaba en condición Privilegiada Era susceptible El recurso arriba Precisamente En casa A nivel Precisamente De la corte de casación Podía Recuerda que ya Él perdió La condición De la jurisdicción No, no Pero usted dice Que estaba En el tránsito Por eso le pregunto Fui específico En qué momento Lo perdió Porque si lo pierde Antes De que salga La decisión Óigame Perdón Si pierde La condición Antes De que El juez Emita su decisión Entonces Tiene Necesariamente Que desapoderarse Y enviarlo A la jurisdicción Ordinaria Ahora Si dio La decisión Si dio el auto En el lugar Ya lo dio Entonces Recurrible Precisamente Ante el procurador Pero Hay unidad De jurisdicción Lo dio Ante Lo dio En la condición Privilegiada Entonces El procurador En ese sentido Es competente Para apelar El auto ¿Ante quién? ¿Ante quién Debe apelar El auto Ese procurador? ¿Ante quién Debe apelarlo? ¿Ante qué jurisdicción? No, pues le estoy diciendo Que si perdió El fuero Precisamente De la condición Privilegiada Debe apelarlo En el orden Ordinario Maestrado No más preguntas Muchísimas gracias Por su comparecencia Y mucha suerte Gracias 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 por ver el video.